Música Fascistas con sotana, te levantan por la mañana Asquerosos gritos de pena, murmullo de rodillas peladas Evidencias inquisidores, inunda los alrededores Mientras un pura maricón, se va a su pago en un vento Música Vieja es el joño podrido, que no se acuestan con sus maridos Le chupa la polla a lo mismo, buscándome a gula pa' hoy Música 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 ¡Tú vas a trabajar! ¡Bocas a formigar!